Bueno, así es, este sábado 25 de agosto se va a realizar el acto conmemorativo de los 25 años del jardín. A las 10 de la mañana es el acto protocolar. Y bueno, va a ser una... invitamos a los docentes y a los exalumnos que están habitando en esta comunidad para que se acerquen, ya que va a ser un acto emotivo, donde quizás haya un reencuentro de maestros y alumnos que, bueno, ahora ya están más grandes. También vamos a realizar el descubrimiento de placas, vamos a recorrer el jardín en una parte del acto y esto va a culminar con un copetín que realizaremos todo esto en las instalaciones del Centro Educativo Juan Bautista Alverde. ¿Y esto va a comenzar a qué hora más o menos, me decías? A las 10 de la mañana está previsto el horario. Bueno, allí se van a desarrollar todas las actividades, va a haber entrega de presentes a las autoridades, a los directivos presentes, a los exalumnos. Bueno, invitamos también a la gente que formó parte de las comisiones cooperadoras durante todos estos años y a todo el público en general que quiera acercarse. Yo pienso que va a ser un encuentro lindo para los alumnos actuales y los pasados de volver a encontrar a sus docentes, que la mayoría de ellos son fuera de la comunidad de Washington. Mara, bueno, también han cursado invitación al gobierno de la provincia. Sí, hemos invitado a todas las autoridades, ha llegado también al Ministro de Educación y a todas las personas que forman parte del Ministerio. Esperamos contar con alguno de ellos, aún no tenemos noticias de que alguno pudiera venir, pero están todos invitados ellos. Es decir, para esta ocasión son 25 años, ¿cuánto hace que está trabajando dentro del Senado del Colegio? Yo hace poco tiempo que estoy, hace del año pasado, soy nueva como directora en la institución, pero me identifico porque veo que la gente que cumplió, o sea, que el jardín cumple 25 años, son más o menos de mi edad, entonces me siento parte de la institución a pesar de que hace pocos años que estoy ahí. Para este fin, digamos, se ha hermoseado el jardín, se han hecho algunos trabajos desde la cooperadora. Sí, se ha renovado totalmente el jardín, la cooperadora se esforzó trabajando, se pintó el edificio del frente, está más colorido, tiene dibujos en sus paredes, bueno, todo es obra de la cooperadora y de la gente que estuvo aportando económicamente para que todo esto se pueda realizar. También desde la comuna, como gente, personas particulares que han ofrecido su apoyo económico para que el evento pueda realizarse. ¿Con cuántos niños cuenta hoy el jardín? Actualmente tenemos una matrícula de 28 niños en dos salas, en salas de 4 y 5. Digamos, ¿concurren todos netamente de Washington o también vienen de la zona rural? No, no, no. Tenemos muy pocos que viven en la parte rural, pero digamos que su origen es ahí, Washington. Todos los niños que concurren son de ahí del pueblo.